Ya me voy pa' California, voy a cosechar dinero Aunque deje yo a mi novia la prenda que tanto quiero Ella me dice llorando, no te vayas amorcito Quiero como despedida un abrazo y un besito ¿Qué tal mis amigos? Los saludos a mi Alberto Miranda Me encuentro acá en Greenfield, California Donde está toda la racita que sigue mi música, que me conoce Así que amigos tenemos una racita este sábado y el 7 de agosto En el rancho, el rancho, el rancho, el avenue Allá, aquí en Greenfield, California Mira, estoy en un lugar acá donde la gente viene a pasear Tengo el privilegio de estar aquí Así que amigos los invitamos a toda la zona de Copala Toda la gente de San José de las Flores Todo por ahí, pues el estado de Oaxaca En México, donde hay mucha gente aquí Echando de ganas a la chamba para sacar adelante la familia Mi amigo Alberto Miranda, dando un saludo fraternal Me gusta estar aquí donde la raza se encuentra trabajando En el TIL, pues con muchas ganas para seguir adelante Así que a todos los que radican aquí en Greenfield, California Y parte de pueblos circundecinos Los invitamos para que este 27 de agosto Pues los hombres con su presencia Por ahí vamos a pasar un rato agradable Vamos a estar tocando corridos Vamos a estar tocando chilenas De todo un poquito de la música que conocen De Alberto Miranda y Zucalúa Show Así que este 27 de agosto No me fallen en el rancho Don Miguel De la 39355 El avenue aquí en Greenfield, California Así que amigos, nos esperamos No me fallen, allá nos vemos Corran la voz y... ¡Tierro pariente! ¡Tierro pariente!